y buenas chavales qué tal cómo estáis bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández de Yoyo 308 en twitter estoy grabando esto el día 10 pero resulta que como yo tuve me ha castigado por subir un vídeo de cómo descargar vídeos de youtube con una aplicación para linux pues bueno me ha puesto una semana de arresto en una semana no puedo subir contenido a este canal de youtube es amor de hobby que me he revivido mi viejo blog que fue el primero antes que este para reconvertirlo en un canal de es decir revivido mi viejo canal de youtube para reconvertirlo en un canal de vuelo con el blog ya iréis teniendo noticias sobre eso bueno hoy os quería enseñar ya sabéis que yo tengo el slim book one slim book one v3 tercera generación el tercero el último que viene con intel el último que tenemos con intel ya sabéis de la empresa slim book con sede en valencia españa ensambladora de hardware 100% compatible con gnu linux bueno pues quería enseñar cómo colocarle un segundo disco duro un sata en este caso un ssd sata de 6 gigas y bueno también cómo aumentarle la memoria ram en caso de que hayas comprado alguno tengáis alguno y queréis ponerle un segundo disco duro este disco duro viene con un ssd m.2 nv m si queréis ponerle un segundo un sata ssd y aumentarle a ram pues vamos a ver de manera rápida cómo cómo hacerlo si la habéis pedido ya antes a la gente del slim book lo pedisteis con dos discos duro pues nada y con un tope de ram pues nada pero si no si teníais como es mi caso teníamos discos ya en mi casa pues vamos a verlo no es un aparatito muy poco muy sencillo ya sabes que cabe la palma de una mano y bueno pues aquí tenemos el bicho el slim book v3 último con intel el actual que hay con amd también se cambia lo mismo de fácil servirían para el slim book actual que hay con amd bueno aquí tenemos aquí tenemos el slim book ok la parte trasera con las conexiones pertinentes hdmi en display por usb 3 3.0.1 el rj 45 alimentación y dos tornillos los tornillos que sujetan la tapa de arriba dos simples tornillos que no hace falta un destornillador este me lo encontré yo un día en la calle esas cosas que te encuentras por la calle la recoge y bueno en la caja en la caja del slim book en esta caja ok en esta cajita de slim book pues ya venía evidentemente venía una bolsita con cuatro tornillos veis aquí 4 tornillos vamos a dejarlo por aquí tarjetito por aquí y el cable de conexión como se llama el flash cable flash o cable de conexión no sé exactamente cómo se llama yo le voy a llamar cable de conexión veis que aquí tiene a ver si es cierto en estado de agua scan aquí tiene para conectarlo a un ss de sata y esta punta que tiene el conector blanco sería pues para conectarlo a la placa base del slim book esto viene en la cajita cuando compras o cuando comprabas porque ya no está en venta este slim book ok bueno vamos a abrir destornillador 1 y 2 tornillos esto es muy fácil giramos hacia la izquierda taca 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 cuidadito cuidadito cuidador cobarde que no se nos pierda canal de youtube me ha cerrado el canal de samuel ojo geek ayer yo ayer durante ayer buscando cosas en youtube me encontré canales que ponían como crackear fotocho no sé que no sé cuánto programas caros 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 y en el vídeo enseñaban cómo bajar el keygen activar el keygen que le dieran el serial y todo el tema y no hacen nada y ahora van al mío que simplemente para bajar un vídeo de youtube vídeo cualquiera normal corriente puede hacer un vídeo mío también no tiene por qué hacer siempre un vídeo musical otro tornillo bueno pues ahora el mío que enseñe a un tornillo por aquí que enseñe cómo bajar vídeo youtube con youtube de él con clip grab va y me chapan una semana el canal y se encuentra en otro vídeo han dicho que me la sepan dos semanas el vídeo tenía ya antiguo sí que ésta era de antiguo tenía años así que seguramente encontrarán más vídeos y terminarán por robarme por por cerrarme el canal bueno ya tenemos los tornillos quitados ok ahora simplemente hacemos así si no sé si no sale le metemos la única en caso de que nos comáis la uña por aquí ok bueno la única por aquí si nos damos un golpecito y así de ponerla así y ya ha salido bueno no ha hecho falta única veis está cuatro que tiene la tapa la tapa de aluminio veis que tiene cuatro soportes así se ve que bien ok aquí veis que tiene cuatro soportes pues muy bien y aquí veis ok veis el ssd nv m m punto 2 que trae cuando lo pides yo lo pedí con el evo aquí veis a ver si le acercó con el destornillador aquí estaría donde se conecta el cable conector que venía dentro la cajita aquí está la ram un módulo de ram de 16 gigas ram crucial marca buena si queréis otro módulo de 16 lo compréis a la gente del limbo si ya lo tenéis lo queréis comprar por fuera donde sea donde nosotros queráis en este componente en amazon donde guste es simplemente veis aquí el hueco simplemente es comprar otro módulo fijáis que la letra que sea las mismas es decir ddr 4s o dim 2666 me garcía es que la velocidad tiene que ser de la misma velocidad veis ahora se ve que 16 gigas de ddr 4 de 1666 se atiende en 1,2 voltios cl19 os fijáis que sea siempre lo mismo pues aquí podría ir por ejemplo otro módulo de 16 gigas y tendríamos 32 pues bueno simplemente sería conectar los limbo primero el de primera generación había que levantar la placa base por debajo porque llevan discos duros antiguos no llevaban discos duros de estos este me ha dicho la gente del limbo por twitter que para quitar la placa base por si queremos limpiar el ventilador y cambiarle la pasta térmica pues aquí tiene aquí veis evidentemente primero habría que quitar el m.2 el ssd que un tornillo aquí se quita y aquí tiene un tornillo otro tornillo otro tornillo otro tornillo otro tornillo y otro tornillo por aquí donde estás aquí se quitarían estos 1 2 3 4 5 6 y la placa base se levanta y por debajo tiene el ventilador y el microprocesor pues para cambiarle la pasta térmica aquí debajo de el ssd m.2 tiene el módulo wifi veis que el cablecito de la antena es decir que para quitar la placa base primero hay que quitar el m.2 ssd luego se desconectaría el cable del módulo de la wifi se quitarían los 6 tornillos y ya saldría de momento simplemente vamos a ponerle un segundo disco duro sata para que acompañe este esto podemos dejar de disco de sistema instalar nuestro sistema barrio bueno estará junto nuestra debian etcétera y en el disco que le pongamos para almacén para guardar cositas y la ram simplemente es muy fácil y comprar un módulo idéntico pincharlo hasta que ataca y tacataca y ya está bueno el donde tengo el ssd aquí lo tengo tengo por aquí uno libre que aunque pone 500 la caja de otros de menos pero bueno tengo un ssd samsung evo 860 evo a ver de qué capacidad porque cambió las cajas unos con otros tengo aquí que no me sirve aquí tenía instalado antes no recuerdo algo pero ahora vamos a usarlo para para disco de almacén del slim book bueno aquí tenemos el ssd sata samsung y es de 250 gb no está mal 250 gb pues esto tiene que ir aquí bueno agarramos la tapa tenemos la tapa vamos a situarnos los tornillos están aquí no los tornillos están aquí ok entonces la parte trasera de la tapa donde van los tornillos es esta vez entonces va así entonces las letras se dirían para allá entonces ahora para que la conexión se me quede mirando para allá tengo que ponerlo aquí no lo que yo no sé es vamos a ver atornillarlo aquí porque esto sabéis que tiene 1 2 3 y 4 agujeritos entonces hemos dicho que la de otra van para acá yo pongo esto aquí si yo pongo esto aquí vamos a poner aquí para que los agujeros coincidan con los soportes la tapa yo pienso que esto tiene que ir aquí no no roza no no roza entonces vamos a intentar meterlo así primero sin poner tornillos si yo lo consigo primero que todo ok mira mira que bien que bien se ven los agujeritos ya por ahí y qué bien se ven los agujeritos ya por ahí voy a hacer el intento de ponerlo aquí aquí esto iría así no miento esto iría así porque los agujeros están aquí los agujeros de tapa está aquí se me queda el conector aquí el conector del ss de sata se me queda aquí y aquí estaría vamos a ver si coincide el cable bien si yo pongo el cable aquí aquí porque si yo lo llevo lejos si yo está conectado en este lado no llega el cable no así vamos a hacer un simulacro simplemente no vamos a ponerlo vamos a enchufar lo primero así bueno que todo vamos a enchufar lo aquí es enchufar lo que calor madre mía aquí en andalucía cuarenta y pico grados cerca de 50 cuando veis que está enchufado ahora vamos vamos voy a hacer un simulacro si yo lo pongo aquí si yo lo pongo aquí que aquí es como va agujerito por aquí por aquí la tapa el cable se me queda aquí recogido el cable se conecta aquí y el cable se conecta aquí hemos dicho ahí se puede doblar un poquito para que no se quede encima a la ala está como se llame a la leña está como se llame a la ssd le pienso poner un con el tiempo le pienso poner un disipador una tira térmica y un disipador que vende en amazon muy barato por menos de 10 euros tiene el juego disipador de aluminio y una tira térmica es que yo quiero ver si yo lo pongo aquí no llega evidentemente si yo pongo juego para acá no llegan entonces tiene que ser así así y luego pues simplemente se pondría aquí para dónde va esto esta parte va para adentro como veis estaba para afuera esta parte va para adentro evidentemente esta parte bueno pues vamos a atornillar no venga tornillo qué pena que no puedo subir el tutorial porque ya tengo el canal chapado ahí yo tuve yo tuve estado bueno es su plataforma no yo entiendo que no quieran que se bajen vídeos de youtube que eso cualquiera con clicera youtube de él y cualquier otra aplicación se baja perfectamente en tu propio vídeo por ejemplo si no la guarda a nivel local o quiere bajarte un vídeo de de gvalving evidentemente a la productora no le gustará ni a youtube que tiene que quiere que pagase el youtube premium para descargar tampoco le gusta evidentemente su plataforma yo no ahí no me quejo me han borrado el vídeo con razón porque han cumplido las las normas de ellos pero lo que yo digo es que hay muchos vídeos peores ya no voy a hablar vídeos de de violencia ni vamos a poner todo el youtube ya no voy a hablar vídeos de violencia ni todas las cosas que se ven sino vídeos de craqueo de software y vídeos de todo este estilo hay muchos vídeos y no han hecho nada y el mío el mío que simplemente era bajar un vídeo de youtube como muestro cómo hacerlo de mancha por canal que no pasa nada que yo no vivo de esto si si fuera alguien que sus ingresos son youtube sí bueno le habría hecho una una acanallada no yo ya sabes que yo trabajo en el campo yo vivo en el tractor entonces a mí no me afecta prácticamente lo que yo ganó son céntimos pero a otra gente que si tenga youtube como trabajo evidentemente esto de esto de atornillar no creáis que es sencillo esto tiene su intringul y como que no veo ahora con su hijo de dicho me van a separar tenga vamos a ver yo creo que estaba si voy a acertar a veces me estás es artista dibujan cuadro impresionista debajo a mí me encanta ese cantante de la gente no me gusta no por cómo se llama es una canción que es un poco rara que dice la pulsera que me levante y se me levante la míba en 5 bueno ya he puesto uno el segundo esto hay que tener pulso bueno yo creo que voy a poner dos y luego ya vosotros os hais la idea de que he puesto cuatro llamas tranquilamente porque estoy sudando con un pollo en mi habitación hace más de 40 grados no puesto el ventilador para ruido que no se meta en el micrófono esto porque estoy grabando con una vez con el micrófono de estudio y si pongo ventilador voy a poner otro en la otra esquina y ya vosotros ponéis los dos que restan porque estoy sudando ahora mismo se me está cayendo el sudor por la nariz se me están cayendo gotas de sudor por la nariz en este voy a ponerlo está más aquí más afuera está cayendo gotas de sudor por la nariz y voy a reventar con un psiquiatra que hay madre mía de mi alma de mi corazón bueno aquí hay esto que apretarlo evidentemente voy a dejar así porque luego tengo que poner los trabajos que faltan pero ya hacéis una idea no de que hay que apretar 1 2 3 y 4 cosas 6 a la idea de que puesto los cuatro una muy asfixia aquí aquí está aquí está conectado perfectamente no tiene pérdida porque uno más corto y otro más largo y encaja simplemente de esa posición ahora primero que todo vamos a echar el tobacán ya tenemos esto vamos los agujeritos de la tapa que sencillo a quitar la tapa ya está quitarla no hay que levantar como los antiguos si queramos limpiar si aquí están aquí está la puerta de alcalá no aquí está lo que encaja aquí entonces ya vemos que esto iría así ahora cojamos el rabico del cable conector la parte interior la belleza está en el interior ok que sería esta y vamos a girar vamos a jugar tus problemas dejamos para disfrutar ven a flagrador bueno hasta aquí es que me voy a tapar voy a contar un chiste mientras mientras que a ti no voy a contar un chiste dice el hombre a un amigo que se oye le he regalado un libro de pere reverte a tu hermana y dice el otro a la triste dice no no la otra a la enrollada es bueno a la triste la befe ya no si el que conozca la obra de pere reverte sabe que la triste es una saga de libros que la llevaron a la serie porque no a ti no leñe no a ti no déjame que mire la luz que no veo se ha hecho de noche donde está el móvil que mal hombre déjame que la lumbre déjame que malumbre que es que no veo ay madre mía no veo no veo qué robina de tutorial qué robina de tutorial a ver que yo vea esto de aquí esto de aquí y esto de aquí no tiene otra simplemente que enchufarlo a que me ya 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 lo estoy haciendo mal lo estás haciendo mal os explico os explico os explico es que no veo no es por otra cosa me hago viejo esto tiene ojo cuidado a ver si la cámara lo acá está tiene unos pinchitos lo veis se ven los pinchitos eso es eso es va en los pinchitos metida los pinchitos y esto tiene unos agujeritos esto tiene unos agujeritos enfoca marrita ahí está pinchitos agujeritos y es simplemente que no veo no es otra cosa es que no veo veo menos aquí mi pueblo se dice veo menos que un un día lo que la mangana pelliza ya sabe lo que quiere decir bueno ya he perdido la cuenta de dónde dónde iba esto va así ok esto así muy bien ahora 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 lo tenía lo tenía pero se me ha ahora ahora tengo ahora ahora tengo ahora me parece que ya ha entrado ojo cuidado es que no veo no veo no es otra cosa ahora simplemente 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 ojo ojo no no quiero tocar porque vaya que simplemente una vez que tenés que esté conectado lo veis ahí echamos el cable aquí para aquí el cable este negro que se quede aquí para que no roce encima de la de la de la de la nv me lo hacemos así como una especie de v para que se vaya para allá en busca de la antena wifi ok cerramos cuidadosamente ok vamos a cerrar vamos a cerrar vamos a cerrar venga venga cierra maldito primero se mete de atrás ahí y ahora una vez que se ha metido de atrás veis ok ahí está cerró cerró simplemente era el cable el cable que no había puesto bien y por aquí por atrás lo de eso pues ya está ya tendríamos esto cerrado ya tendríamos esto cerrado perfectísimamente ojo ojo cuidado aquí está con nuestro ss de sata puesto ok bueno pues simplemente era eso simplemente nos quedaría ponerle los tornillos tornillo por aquí no lo voy a apretar del todo porque me queda que colocar tornillo de dentro ya habéis visto y el otro es simplemente muy fácil la etapa superior y ya está ok ya está porque ahora tengo cuando termine el vídeo tengo que volver a ponerlo todavía pues simplemente ya tendríamos ss de secundario para nuestros datos queremos almacenar cosas y si tenemos una ram compatible siempre hay cosas ya sabéis siempre de la misma velocidad pam 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 el formato evidentemente se odin de dr4 dosas 366 y así estaría nada más así estaría chavalería espero que os haya servido y si no tenéis un Slimbook de estos ya no lo hacen ya no está en venta ya está la nueva versión con AMD Ryzen Ryzen pues nada si tenéis uno de estos V3 tercera generación el último con Intel pues ya sabéis cómo se hace simplemente es quitar esta etapa superior y todo está accesible desde la etapa superior lo mismo que el nuevo con AMD Ryzen nada más Yoyo Fernández Yoyo 308 en Twitter esto ha sido un torpe tutorial de cómo aumentar un segundo disco duro y la memoria RAM al Slimbook V3 con Intel Chao